muy buenas a todos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legends en esta ocasión vamos a intentar conseguir a sparking mantis porque hay gente no lo vamos a poder conseguir no tengo al a la most mala monstrua y tampoco tengo a violet y yo siento que en el dinosaurio va galante y en la legendaria va a violer bueno es más que hoy o no yo siento que es así vamos a intentar usar a galante con thunders o como se llame pues nada es lo único interesante que vemos aquí porque alguien fuera no hay nada más interesante bueno esto que es interesante para los que tengan la isla fábulas y las fábulas a la isla donde pueden conseguir ingenica aprovechen esto ya que yo no puedo tener esa isla ustedes aprovechen disfruten de lo que yo no puedo tener pero nada vemos que es lo único interesante aquí y el único interesante pues vamos a activar a camala la activamos y vamos directo a donde están pues el árbol de cría a ver vamos a darle ponemos a galante a donde estás aquí estás y a a este torder y a ver bueno salió un genio no esperaba algo más no esperaba algo mejor honestamente solamente estoy haciendo esto por hacerlo no estoy interesado ya que no tenemos nada de eventos por ahorita pues ya ay 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 el único bueno que hay que hacer ahora bueno ya les dije la combinación si es ésta galante con torder y violette con en ledovitch para poder cruzar obtener a mantis o a y tiander y pues nada yo creo que vamos a hacer unas pequeñas batallas de pvp para que este vídeo no está tan corto la verdad como que ando como que muy sacado de onda y pues ahí está vamos a darle primero vamos a darle una batalla perdida una defensa perdida ajá vamos a buscar al primero que tengamos ahí está le damos al primero la verdad no me afectaría nada en perder ahorita porque bueno no estamos en final de temporada si estuviéramos en final de temporada pues sí me molestaría y como que me afectaría a perder pero pues en esos momentos no me afectaría tanto perder aunque yo sé que tal vez ustedes me quieran ver perder yo solo yo lo sé yo lo sé jajaja y y no nos ha atacado tenemos esto rápido y vamos con el de en medio yo sé que yo sé que me quieren ver perder y bueno bueno se nos puede complicar a darle armadura de atún esta armadura era muy buena pero pues la han elfeado y pues ya no es la gran cosa ojalá podamos detener aquí a a este vive de metal si le hacen y bueno no le hizo nada tengo que poner ceguera total sí o sí porque si no ya valimos y ya quedamos ahí porque nos puede hacer una jugada y este este men y acabamos prácticamente también eso ya se les fue ya no tiene nada vamos a poner el daño total bueno nos habíamos quedado sin internet ya llegó el internet otra vez ahora entiendo por qué no me cargaban y aquí los iconos ceguera total nos pone sangrado ceguera total daño han reducido al 100 y no sé si sacar especial yo digo que no podemos seguir a seguir en todos ahí está llegamos más cara agotada chín ah ahora 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 nos quito energía bueno 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 y qué hacemos ponemos el grupal a darle ahí está poseemos noqueamos y todo y nos quitó toda la energía esto ya valió chicos ya no ya nos quedamos sin energía estos están prácticamente vivos está poseído nadie ataca bueno estaba cegado verdad nos podía salvar un especial en estos momentos bueno va con el energetizante no nos da mucha energía y pues no se quiere tratar la otra vez no se quiere tratar la otra vez y pues si me dió bien revivió A ver Rupal Perfecto Poseción No puede ser Sigue viviendo A ver ¿Qué hacemos? Nada No le está haciendo daño Ahora Rupal A ver Lo noqueamos Ya nos tratamos mucho aquí No podemos hacer mucho Rápido, rápido Especial Debí matarlo ya Pero bueno ya Lo matamos Fácil Espero que no nos hayan ganado Ni en la defensa No nos han ganado Vámonos rápido Aún tenemos internet conectado ahí Porque sentía que ya Habíamos quedado sin internet Rápido, rápido, rápido Nada, nada, nada Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos No nos han atacado No nos han atacado Aquí le damos Cambiamos, cambiamos mejor Buscamos un oponente Difícil A ver ¿Qué hacemos? Le damos a Wata ¿No? Yo siento que me las deben Ay, 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 ay Bueno Esto ya, ya está acabado Chicos, ya Está perdida esta batalla Tiene más velocidad Que yo Samal ¿Qué vas a hacer? Ya, ya está acabado Chicos, ya Ya perdimos Ya Nadie cae abajo Bueno Bueno, bueno, bueno Chiron Podría Podría Acabar esto Pero no lo sé A ver Falló todo Yo sé que me querían ver Perder Chicos Ahí está La derrota Me quitó Toda la energía Y ya Perdimos Ni pedo No me afecta Nada Esta victoria Esta victoria Esta derrota Y pues Nada Fue una A ver Esperen Podemos hacer otra Sí Hagamos otra Rápido A ver Ponemos a Chiron Nada más para hacer aquí la gracia Sino que voy a perder Pero bueno Vamos rápido No nos han atacado A ver Dime que no No nos han atacado 5G más menos Y vamos a darle al 1 Solamente porque es el 1 A ver Ahí está Cargamos Y listo Nada más haciendo mis gracias aquí Sombras congelantes No me hizo nada Nada más porque es el 1 Y me da muchos trofeos Ahí está Explosión de rubí Rápido Rápido Posición bloqueada Sí Ya valió Si nos tira especial Nocturne Ya nos quedamos ahí No me tires especial No me tires especial No Bueno Nos salvamos No nos hizo casi nada Ay 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 Aquí Dando lata Perfecto Guata Guata Me la jugó Y pues Llevó puros Puros individuales Y yo caí Redondito Ahí Bueno pues Eso ya Está acabado Y pues Nada chicos Eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Y nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!